La propuesta del PSOE de Granada, reforma de la Constitución. Ah, el gran problema aquí es si el PP tiene capacidad de ser interlocutor. O sea, necesitamos un proceso reconstituyente. Reconstituyente, en los dos sentidos de la palabra. Un proceso que diga, bueno, 30 años después tenemos que armonizar, reformar lo que es el modelo territorial y a la vez tenemos que darle, insuflar.